Los tonos oscuros y las piezas para noche y coctel son el sello de distinción de la diseñadora nacional Sofía Herrera, impuesto en su primera pasarela. La misma se realizó el jueves bajo el nombre de My Weight Collection 2015 con la participación de un lindo grupo de modelos. Sofía puso todo su ingenio y su talento en la colección para agrado de su clientela, entre quienes se cuenta la abogada Silvia Orellana de Lozano. Sobre la pasarela se exhibió tan lucida colección de la joven diseñadora hondureña. Bueno, nos encantó mucho apreciar esta colección de Sofía Herrera y en ese marco nosotros decidimos o quisimos conocer un poco más sobre este trabajo. Bueno, y es que Sofía dentro de la entrevista nos comenta acerca de su inspiración, de las cosas que hace, bueno, de hace cuánto está diseñando, que yo creo que esos son de los elementos importantes, orgullos, catrachos, que nosotros tenemos que llevarles a usted, nuestro televidente, para que les conozca. A continuación, una corta entrevista con Sofía que nos comenta sobre este trabajo que ha presentado en el inicio de este 2015. Sofía Herrera se estrenó como diseñadora de ropa después de presentar su colección My Way Collection 2015. Ella es una joven con sueños y aspiraciones que nos confió después del exitoso desfile de modas. Pues me siento súper emocionada y pues he visto que a varias gente le ha gustado mi colección y estoy súper alegre y súper emocionada y también agradecida con mi familia, que estoy muy alegre, ellas todos lo hicieron genial y pues espero que en mis próximas pasarelas sea igual. Bueno, contanos sobre lo que presentaste hoy. Lo que presenté hoy son más vestidos oscuros, más vestidos como de cócteles para la noche, tenemos bastantes tipos de guipiú, bastantes tipos de tela que las mandamos a traer a Miami y a Nueva York. Básicamente es mi timita de noche y de cóctel. Me encantan los colores oscuros y los claros pues más el blanco que otros colores claros, pero opto por los colores oscuros. ¿Qué pensás de la mujer hondureña? Pues pienso que somos lo mejor que hay en el mundo y que vengan a comprar mis diseños y mis diseños están adaptables para todo, para todo cuerpo, las curvas de la mujer hondureña y la mujer latina también. Además de diseñar y hacer desfiles de modas, ¿qué otras cosas haces? Ahorita yo estoy estudiando medicina en la Universidad Católica y eso es lo único que hago. Tu mamá ha sido una pieza fundamental para esto. Sí, ella ha sido lo máximo, ella ha estado en cada detalle, en todo, ha estado en esta pasarela y en toda mi vida. Felicidades y continuados éxitos. Felicidades. 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 Felicidades.